Música Música ¡Fueri! Mírame ¡Fueri! 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 ¿Qué onda con tu legado oye que tu vida esté triste Y si venda feliz? ¡Esta es una piensa! Que no te han despertado, el brillo en tus ojos A ver, dice Que no hay nadie, el hombre, seguro de sí Si, que no tuve el mundo, de raza que no te toco Que no me callas y bajas el rostro que le voy a decir Que soltanto es mi destino, tú te fuiste y me contó el camino Hoy regresas, buscó tu amigo, que no me daré Mírame, oh, soy la vida de nadie Es de su triste, es por aire, que quiero morir Mírame, es un placer, soy un ácido Mírame, es un placer, soy un placer, soy un placer Mírame, es un placer, soy un placer Mírame, es un placer, soy un placer ¡Gracias!